Leonardo Cuellar, técnico de la América Femenil, señaló que le causó sorpresa a que a algunos clubes se les complica mantener a sus equipos femeniles, pero está tranquilo porque en Coapa existe el respaldo total para este proyecto. El estratega indicó que además el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, ya dio el espaldarazo para que se continúe con los trabajos. Y creo que de entrada todos lo apoyaron, todos estaban los armados, todos buscaron el mejor armado de sus planteles, todos hemos vivido una transición de una temporada a otra y a otra y ahora estamos viviendo una nueva porque sabemos de la competitividad que se está teniendo en cancha, de la mejora interativa que tenemos que poner en la cancha. Entonces, sí, nos deja de sorprender a algún comunidad o algún club en ese sentido, pero creo que también es parte de una planeación, de ese sentido de responsabilidad y de gusto por hacer algo que obviamente ha sido muy bien recibido por la afición, por ustedes mismos. Se ve el entusiasmo de las jugadoras en la cancha, se ven cosas mejor y mejor tipolísticamente hablando y existen sus espacios a llenar en todos los aspectos, como es normal, pero también vemos partidos feos a los varones. Entonces, no podemos estar pensando que estamos muy atrás. Con información e imágenes de Ricardo Blancas, Notimex.